La Asociación Mexicana de Médicos en Formación lamentó la pérdida de cinco valiosos compañeros del gremio, comprometidos con formarse al servicio de la salud en México, quienes vieron truncados sus sueños en manos de terceros, por ello, condenaron todo acto de violencia que atente contra la integridad y la vida. La Asociación Mexicana de Médicos en Formación expresó sus más sentidas condolencias y externó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo en Celaya, donde fueron asesinados cinco miembros de la Comunidad Estudiantil de Medicina de la Universidad Latina de México, de tal forma que instó a las autoridades pertinentes a realizar las investigaciones necesarias para que la voz de los jóvenes talentosos de medicina no se pierda en la impunidad y, sobre todo, reforzar las medidas de seguridad en todos los niveles. En esta constante lucha contra la inseguridad en las calles, el miedo al salir de sus hogares cada día sin saber si podrán volver a casa con sus familias, extendieron un abrazo a la Comunidad Estudiantil de Celaya y manifestaron su apoyo en estos tiempos de incertidumbre e impotencia que viven. De ahí que la Asociación Mexicana de Médicos en Formación brindó su apoyo y disposición y pidieron por el descanso de Jesús, Fabián, Pedro, José y Brian.